Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, esto es EG Tech Plus y en el video de hoy estaré hablando acerca de la lista oficial, la lista completa de los teléfonos de Xiaomi de distintas gamas de Poco y de la gama alta y todo que en estos momentos se sabe que les llegará la actualización de Android 12 Android 12 es la nueva versión actualizada de Android, del sistema operativo Android que empezará a llegar más o menos en septiembre trayendo un nuevo diseño y ciertas mejoras, así que bueno, si en este momento tienes un Xiaomi y quieres saber si tu teléfono va a actualizarse a Android 12 o simplemente estás interesado en saber cuáles móviles de Xiaomi les llegará esta nueva actualización te recomiendo que te quedes en este video, porque vamos a empezar con esto Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas, subo videos de estos casi todos los días y si te está gustando este video me ayudaría un montón dándole like y déjame algún comentario, coméntame si tienes algún equipo Xiaomi y cuál es ahora sí, no me enrollo más y vamos con el video y bueno, comenzando desde la gama alta, la gama Mi de Xiaomi los equipos que recibirán esta actualización son toda la serie Mi 11, incluyendo el 11 normal, el 11 Pro, el 11 Ultra, el 11i e incluso el 11 Lite, la versión 4G y la 5G también les llegará al Mi Mix Fold, al Mi 10S, al Mi 10, al Mi 10 Pro, al Mi 10 Ultra y al Mi 10 Lite y también al Mi 10T, Mi 10T Pro y Mi 10T Lite y un equipo al cual puede que les llegue como puede que no, aún no está 100% confirmado es al Mi Note 10 Lite y bueno, en cuanto a las submarcas a los equipos de la gama Redmi a los que les llegará Android 12 son al Redmi 10X, al 5G y al 10X Pro al Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9T Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Redmi Note 10T Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10, Redmi Note 8 2021, Redmi K30, Redmi K35G, Redmi K30 Pro, Redmi K30 Ultra y Redmi K40 Gaming y los equipos los cuales puede que les llegue como puede que no, aún no está 100% confirmado son al Redmi 9T y al Redmi Note 9 y bueno, en cuanto a los Poco a los que les llegará esta actualización son al Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F3 GT, Poco X2, Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco M2, Poco M2 Pro, Poco M3, Poco M3 Pro 5G y al Poco C3, que ni idea cuál es y bueno, en cuanto a los Black Shark le llegará al Black Shark 3, al Black Shark 3 Pro, Black Shark 3S y obviamente al Black Shark 4 para los que no saben, estos Black Shark son como una submarca de Xiaomi o una de las tantas que se dedica a los teléfonos gaming y bueno, pasemos ahora a mencionar a los dispositivos a los cuales desafortunadamente no les llegará esta actualización y de hecho en algunos es algo decepcionante puesto que varios de estos equipos no son muy antiguos son dispositivos que llevan pues año y medio o dos años en el mercado y el hecho de que Xiaomi vaya a dejar a estos equipos sin actualización deja mucho que hablar sobre la marca pero bueno, pasemos a mencionarlos los dispositivos que ya definitivamente no se actualizarán a Android 12 son el Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi K20, Redmi K20 Pro que son los mismos Mi 9T y Mi 9T Pro Redmi Note 8, 8T, 8 Pro y los Redmi 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9A y Redmi 9C y bueno gente, espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta por supuesto, compartanle este video a gente que conozcan que tenga algún Xiaomi muy importante cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios o en mi Instagram el cual dejaré en la descripción nos vemos en un próximo video